Yo repartía calefones, diario, maples de gallina, entero, todo lo que... ¿Pensar algo? ¿Pensar algo? ¿Lo pensaste? ¿Estás pensando? Haceme un movimiento de algo, nene. ¿Lo pensaste? Bueno, lo repartía, para que te des una idea. Escuchame, consejo, ¿te gusta una chica? ¿Qué va a hacer? Nada, ¿eh? No va a hacer nada. No sea ansioso, ¿sabés cómo? ¿La conquisté yo de tu abuela? ¿Eh? Por la mozarella. Todos mis amigos andaban ahí, haciendo yo nada. Y un día... Y acá estamos. ¿Alguna vez viste que crucemos palabra botogolá? ¿Vos lo viste? No entendemos todo. Por mozarella. ¿Te duele la cabeza? Y ahí, por este marrón, vos sos chiquito, entonces guarda. Seis, nueve vasos, más no. Pásame el bicarbonato. Pásame el bicarbonato. Gracias.